Banda, sí, desde Ibarreta, esa hermosa localidad, vamos a compartir unas hermosas cumbias y esta noche estamos en pista, Rincón Florido, ya lo tenemos y ya le decimos a ellos, Música Maestro, a cantar, bueno. Música Las cosas de mi querer se pueden acabar bien, aún por tu ley de aparición, voy a perdonarte, por un respeto al amor, estás grande y bello, no voy. Música 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 Música